Vení, vení, vení a saltar. Vení, lo ves. Lo de otro color, ¿puede ser? Dale, no hay problema. Que lo agarro, no hay problema. Yo también fui volantero y sé que no te lo agarres. Dale, cuídate. Buen día. Permiso, ¿te puedo agarrar una? Sí, sombrate. Puedes elegir la que quieras. Dale. Uno que hable de la Biblia, uno... Porque a mí me gusta leer la Biblia, las escrituras. Todos están basados en la Biblia. Claro. Este, por ejemplo, después tenés... En el sitio de internet, tenés la Biblia en línea para poder leerla, inclusive. Ah, cuando tengas datos lo veo. Y inclusive tenés los videos, cómo te explica la Biblia y todo. Así que es más instructivo. Te explica la Biblia, pero según el punto de vista de quién. De la Biblia. Todos dicen lo mismo, ¿me entendés? Yo hablo con un evangélico y me van a decir, no, la Biblia lo dicen, ¿me entendés? Pero al punto de vista de quién, quién da esa... De Dios. De Dios. Claro, porque todo dice... Ustedes tienen, o sea, que ustedes interpretan la Biblia como la interpretan, digamos... Inclusive la Biblia misma se interpreta sola, con los textos... Yo agarro la Biblia y me hago textos, ¿no? ¿Qué te voy a llevar? No. Porque me puedo hacer de cualquier religión así. Siempre tiene que haber una guía, una doctrina que te enseñe diferentes las religiones, ¿me entendés? Por ejemplo, la iglesia católica, yo soy católico, yo fui protestante. Cuando yo era protestante, yo la interpretaba de un modo. Sí. ¿No? Ahora, que soy católico, yo creo que la interpreto como la interpretaban los apóstoles, ¿me entendés? ¿Por qué? Porque yo, al estudiar la historia, me di cuenta que la iglesia que recopiló el calo, no dio la escritura, dividió capítulos, versículos, fue la iglesia católica, ¿me entendés? El protestantismo vino después y le da otra interpretación que dice que es inspirado por Dios, pero ellos están ragnificados en miles de denominaciones protestantes, ¿me entendés? Ahí, cuando Jesús estuvo en la tierra, dijo, tu palabra es la verdad. Claro. En Juan 17, 17. Y eso es lo que animamos nosotros, a no creer por creer nada, sino investigar la Biblia. Sí. Y uno se va a ir dando cuenta, uno le pide a Dios, ¿no? Le ora por que nos dé claridad para entender correctamente. ¿Ustedes creen que lo que es palabra de Dios, solo lo que está escrito o la tradición oral apostólica? Como tradiciones no seguimos tradiciones, seguimos lo que está escrito. Lo que dice la Biblia. Ustedes solo siguen lo que está en la escritura. Se bajan solo lo que está en la escritura. Exactamente. No hay otra fuente de inspiración. Bueno, ¿me entendés? Eso es lo que enseñó Lutero de 1600 para acá. De 1500, 1535 para acá. Pero de 1500 para atrás, se creía también la tradición. Seguían tradiciones. Seguían tradiciones. Por eso no estaba tan a la luz la Biblia, porque eran tradiciones de hombres. Claro, pero por eso San Pablo dice en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, dice aferrarse a las tradiciones. Si querés léelo, está en la escritura. No solo en lo que está escrito, sino en la tradición. Por ejemplo, una tradición que ustedes seguramente también creen. La carta de los hebreos. ¿Quién la escribió? Pablo. Pablo, ¿cómo lo sabes? ¿Por qué? ¿Por qué él mismo? No, no. ¿En muchas de las cartas? En ningún lado de la escritura dice que fue Pablo. ¿Vos lees la carta de hebreos? ¿Vos lees la escritura? Yo el Nuevo Testamento te lo leí fácil. Fácil, ¿eh? Cien veces. El Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento puede ser fácil. Porque yo leo la escritura de que tengo noción. Pero vos sin la tradición, sin la tradición de la iglesia, vos no sabés que la escribió. Es la carta de hebreos. Y que tendría que estar como inspirado por Dios. Igual que el evangelio de Marcos. ¿Cómo lo sabés? Porque dice el evangelio según San Marcos. Bueno, eso es parte de la tradición. Pero Marcos no dice, yo Marcos atestigo. Eso lo sabés por tradición. Y vos creés que es palabra de Dios, pero eso es parte de la tradición. Igual que los evangelios. Los cuatro evangelios, primero fueron tradición. Después se plasmó. Porque vos fijate que Jesús murió en el 33. Y el evangelio de Marcos. El de Mateo. El evangelio. El evangelio. Claro. El evangelio de Mateo. Pero primero fue tradición. Pasa que en el caso de Dios, no quiere que nos dimos por tradiciones, sino por lo que él dice en la Biblia. Bueno, pero sí. Pero las dos cosas. Las dos son fuentes de revelación. Las tradiciones es algo que uno hace como humano. Y viene del hombre. Claro. Pero esas son las tradiciones judías que apartaban al hombre de Dios. Está la tradición apostólica, que sabemos por qué la Biblia es palabra de Dios. Y sabemos, por ejemplo, las malas tradiciones, por ejemplo, en Mateo capítulo 15, donde los judíos le decían a sus padres, lo que yo tenía para ti, Señor, yo ya se lo di a Dios. Pero esa es una tradición judía mala, que apartaba al hombre de Dios. Pero hay tradición apostólica que nos acerca a Dios, por ejemplo, a las escrituras. Nosotros no podemos saber qué es palabra de Dios o qué es sin la tradición. Y una cosa que por ahí sí es en común es que los apóstoles estaban dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Sí. Y por eso ellos plasmaron todo. Porque, de hecho, Dios los utilizó para dejarnos la Biblia. Claro. Pero viene la raíz, viene de Dios. Hay algo muy lindo que Dios nos dio, que es la capacidad de cada uno de elegir qué creer, qué hacer. Y así como vos por ahí decidís seguir tradiciones, nosotros decidimos elegir y seguir lo que Dios dice. Bueno, pero vos sin darte cuenta, yo también, a mí me pasó cuando yo fui protestante, a mí me pasó exactamente lo mismo. Cuando vos decís, bueno, yo no sigo tradiciones, pero leé la carta de los hebreos y decí que toda la escritura está inspirada por Dios. Toda la escritura. Toda la escritura, ¿no? Sí. Es buen texto ese que da. Yo también me lo sabía. Es el primero de Timoteo 3.15 que dice toda escritura. Cuando San Pablo dice toda escritura, no se refiere ni al Apocalipsis ni a Tercera de Juan, porque todavía no fue escrito. Eso se refiere... San Pablo cuando dice eso se basa en la sextuaginta, se basa en el Antiguo Testamento. Porque el Nuevo Testamento, por ejemplo, el Evangelio Mateo, todavía no existía. No se está refiriendo a la Biblia como canon completo porque no existía cuando San Pablo escribió eso. Pero ahora, yo creo que la Biblia es palabra de Dios, pero también creo que la tradición es inspirada por Dios. Porque sin la tradición vos no sabés lo que es palabra de Dios. Vos no sabrías. Nosotros lo que animamos es a orar. Claro. Antes de leer la Biblia, orar por luz, claridad espiritual a Dios. Y que de hecho tenés esa necesidad porque de hecho conoces la Biblia y la lees. No, pero si tenés la Biblia es fácil. Claro que sí. Es fácil. Si vos tenés la Biblia y lees. Desde Génesis a Apocalipsis tiene un hilo. Claro. Pero ¿quién hizo ese hilo? ¿Quién hizo ese hilo? Fue Dios quien inspiró a los hombres. Claro. En el concilio de Cartago. ¿Sí? Porque fue el Papa que con la autoridad que Cristo le da a Pedro. ¿Sí? Que tú eres Pedro y sobre esta piedra y fijarás mi iglesia. O sea, a ti te daré la llave del reino de los cielos. El que tiene la autoridad para decirte de Génesis y Apocalipsis, que te dio los libros inspirados por Dios. Fue la iglesia. El rey fue Dios. Pero la Biblia no existió hasta el año 382. El investigador va a saber que no existía. La Biblia se empezó a escribir en 1513 antes de Cristo. Eran libros separados. Claro. Se empezó a escribir. Claro. Se escribió en un periodo de 1600 años. Se empezó en el 1513 antes de Cristo y terminó en el 98, cuando se termina el libro de Apocalipsis. Claro. Una revelación. Pero cómo sabemos que el libro de Apocalipsis... Incluso uno de los más debatidos fue el libro de Apocalipsis. Porque hoy lo tenemos. Claro. Hoy lo tenemos, pero gracias a qué iglesia? Gracias a Dios, que perduró a pesar de tantos intentos de quemarla, de que no salga la luz. Y hoy la tenemos enterita y completa gracias a la espiritualidad. Yo creo que hoy por hoy la tenemos gracias a la iglesia que Cristo nos dejó. Porque a lo primero, era todo tradiciones. Y eso que quemaban Biblia, sí, eran las Biblias herejes. Las que, por ejemplo... Ahora no me acuerdo. Bueno, en el caso nuestro, nosotros estamos convencidos de que la Biblia fue inspirada por Dios. La escribieron hombres. Sí, yo lo creo. Las tradiciones humanas. Eso es lo que creemos por la investigación que hemos utilizado durante años. Por eso yo los invito a que investiguen la carta de los hebreos, a ver en qué parte dice que la escribió San Pablo. Que no hace falta tampoco. O el evangelio de Marco. O por qué una carta tan común, como tercera de Juan, es palabra de Dios. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque lo determinó la iglesia. ¿Me entienden? Yo invito... Esas tres cosas investiguen. Nosotros invitamos a que leas todo completo. Realmente. Yo le leí completo. Sí. Nosotros también. Claro. Así como te comentaba mi compañera, cada uno que también tiene la libertad de decidir qué crees. No, obvio, obvio. Sí, sí. Lo que pasa es que yo soy muy apasionado por eso. ¿Me entiendes? No te gusta. Vemos que te gusta. ¿Me entiendes? Pero por eso te digo, si vos lees de Salonicense, San Pablo dice, no solo lo que tenemos que conservar lo que está escrito, sino la tradición oral. Yo entiendo que hay tradiciones judías, fariseas, que están mal. Yo entiendo. Pero hay tradiciones apostólicas que uno... Yo, por ejemplo, cuando era protestante también la seguía. Por ejemplo, yo cuando era evangélico decía, San Pedro fue martedizado en Roma, crucificado boca abajo. Porque él decía que no merecía morir como su señor. O los apóstoles todos murieron mártires. Yo afirmaba eso, vos me lo decías. Pero yo al estudiar, yo sin darme cuenta, estaba creyendo en una tradición apóstolica. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Yo estaba creyendo en una tradición apóstolica. Al yo creer que la carta de los hebreos es palabra de Dios, yo por más que digan, no lo estoy creyendo, yo lo estoy creyendo. ¿Me entiendes? Yo cuando era evangélico, yo leía la carta de los hebreos. Y creía que la carta de los hebreos era palabra. Pero ¿por qué? Porque yo creía que la Biblia estaba dividida así en capítulos y versículos. ¿Me entiendes? Pero yo indirectamente, directamente no lo creía. Porque para mí también era todo malo la tradición. Apostolica. Pero yo la creía. ¿Me entiendes? Pero indirectamente creemos en la tradición. Directamente no. Nosotros lo que creemos es que es algo muy fácil, no es tan complicado. Y lo que animamos a todos es orarle a Dios por la verdad. Por encontrar la verdad. Y después cada uno decide. El otro día estuve hablando con unos mormones muy educados, así como ustedes. Y ellos, yo te invito a hablar con los mormones, y los mormones también salen de Estados Unidos. Y ellos me decían, orá a Dios. Me citaron Santiago 1, 5. Me dice, orá a Dios y pedíle a Dios que te diga que el libro del mormón es. Y a ellos les funciona. Porque supuestamente Dios les revela que el libro del mormón es verdadero. Y sabemos que el libro del mormón no es verdadero, ¿no? Porque es otro evangelio. Incluso San Pablo nos dice que en Caracas 1, 8, que si viniera un ángel del cielo y nos anunciara otro evangelio, es anatema, es maldito. Pero según ellos, ellos le dicen a la gente que oren, oran y se hacen mormones. Yo creo que, yo creo que uno puede tener una experiencia con Dios, ¿no? Yo creo, yo creo en un Dios vivo. Pero la razón, y Dios no dio mente para estudiar, escudriñar, como dice Jesús. Jesús en Juan 5, 39 dice, escudriñar la escritura, a ver si ellas no hablan de mí. Y yo te puedo asegurar que yo, escudriñando la escritura, creo en la tradición apostólica, no creo en la tradición de los fariseos que me aparta de Dios. Y te puedo asegurar que yo volví a la iglesia católica siendo protestante. Siendo protestante evangélico, pentecostal, anticatólico, que yo creía que la ramera era la iglesia católica. Yo creía que el papa era la bestia del apocalipsis. Yo creía... Todo esto a mí me lo enseñaron. No es porque lo vi en la escritura. Me lo enseñaron. Pero bueno... A seguir buscando con la Biblia. A seguir buscando, estudiando lo que dice y ver cómo se entrelaza todo a la Biblia completamente. Y ahí uno puede llegar a una conclusión correcta. Así que bueno, te agradecemos también. Bueno, gracias gente, gracias por el respeto y que Dios los bendiga. O Jehová, como le dicen ustedes, yo no tengo drama con el nombre. Yo sé que alguno dice que Jehová está mal o... Para mí ya ve, que si le dicen Jehová... Eso, Jehová también es correcto. Claro. Busquen a Dios y busquen la doctrina apostólica. La que viene de los apóstoles. Jesús nunca dejó a su iglesia. ¿Sí? Jesús dijo, yo estaré con todos ustedes hasta el fin del mundo. Busquen esa iglesia. Pablo mismo dijo, síganme a mí como yo he seguido a Cristo. Claro. Primera Corintios 11. Dale. Dios los bendiga. Hasta luego. Sí. Doctor de ti. Sé por tren en Vicepresidencia. Gracias por ver el video.